hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a hacer este lindo muño con trenzas vamos a comenzar recogiendo todo el cabello en una coleta bien alta vamos a poner lo que es nuestra tona vamos a inclinar la cabeza de la persona a quien se lo vamos a hacer vamos a distribuir bien el cabello a modo de cubrir la dona y la vamos a sujetar con una liga peinamos bien el cabello que queda por fuera ahora vamos a poner una segunda liga doblada en dos partes y le vamos a poner lo que es un gancho sanguíneo para ayudarnos a hacer este lindo peinado vamos a tomar una sección de cabello aproximadamente algo pequeña y vamos a hacer una trenza normal de tres cabos la vamos a pasar en medio de la liga y nos vamos a ayudar con el gancho sanguíneo de esta manera vamos a ir formando pequeños anillos con la trenza que vamos a ir haciendo deshacemos el exceso de trenza que nos quedó tomamos otro mechón de cabello incluyendo el que nos quedó de la trenza anterior y vamos a hacer una trenza más de esta manera vamos a continuar con todo el cabello les recomiendo que utilicen ya sea cera o gel en cada trenza que vayan haciendo para que no les queden muchos cabellitos sueltos para que el peinado les quede mucho más pulido y se vea mucho más profesional este peinado es ideal ya sea para una primera comunión o también para graduaciones de preescolar vamos formando los anillos tratando de que nos queden del mismo tamaño seguimos agregando cabello trenzamos y pasamos nuestra trenza en medio de la liga jalando el gancho sanguíneo para poder hacerlo chicas si les gustan este tipo de peinados en este tipo de videos les invito a que se suscriban a este canal ya que estoy subiendo videos nuevos cada semana y así podrán seguir aprendiendo todo lo relacionado a peinados y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que hay un nuevo video también en la cajita de descripción les dejo lo que son mis llamas redes sociales para que podamos estar en contacto una vez llegamos a la última trenza vamos a agregarla siempre en medio de nuestras linas y vamos a acomodar todas las trencitas todos los anillos que habíamos hecho los vamos a distribuir muy bien alrededor de todo el peinado agregamos gel o spray para terminar de pulir el peinado y así como nos va quedando espero que les haya gustado este tutorial y se suscriban a este canal para no perderse ningún secreto de Jin bye hasta el próximo tutorial